Muchos de los supervivientes del sismo que se registró hace algunos días en Afganistán se encuentran sin comida y ningún lugar de acogida mientras están a la espera de ayuda en sus aldeas. El sismo de magnitud 5.9 que se presentó el pasado miércoles en la zona este del país dejó más de mil muertos, al igual que miles de damnificados. En algunas de las zonas más afectadas, aldeas enteras quedan devastadas y los supervivientes dicen que ni siquiera hay palas suficientes para enterrar a los muertos. Asimismo, se ha señalado que las fuertes lluvias e inundaciones han complicado las labores de rescate y la llegada de ayuda. Finalmente, las autoridades indicaron que aproximadamente 10.000 casas quedaron destruidas, lo cual es una cifra alarmante, ya que en dicha zona un hogar promedio alberga 20 personas.